Música Es uno de los eventos más grandes que tenemos acá en la cordillera de la provincia aproximadamente son 280 este año, la verdad que cumplimos con el objetivo de esta organización que era pasar el número de inscriptos del año pasado así que muy contento, muy satisfecho con todo el trabajo que hemos hecho y me llena de orgullo ver a todos estos atletas que están acercados acá al club La Lotería del Chubut es el sponsor principal del evento así que le damos las gracias a esta institución por haber confiado en esta organización y en el club andino para esta edición 28 del Tetra Sabemos de la importancia que tiene para el gobierno del Chubut para nuestro gobernador, para Mariano Arción y el Deporte una prueba cabal fue hace muy pocos días lo que fue la entrega de los cartones del Telemingo Deportivo y desde ya también poder apoyar a todas estas disciplinas que se realizan y en esta oportunidad estamos frente, podemos decir, al evento deportivo de Esquel una carrera de tetratlón que lleva más de 30 años en forma ininterrumpida que tenemos más de 280 participantes estamos muy contentos de poder colaborar, de poder hacer este aporte de 50.000 pesos por la importancia que significa para nosotros el deporte y esto es gracias, como decimos siempre, al aporte que hace la gente cuando juega el telebingo, cuando juega la quiniela nos permite de esta manera, no solo haber podido sanear lo que es lotería y tener hoy una lotería equilibrada, sino poder hacer este tipo de apoyo a estos eventos tan importantes que tenemos y en este momento aquí en Esquel que no solo representa lo que es en sí la carrera todo lo que representa para la ciudad la cantidad de gente, el movimiento, el turismo que se acerca para poder ver un evento deportivo de estas características La verdad que es una disciplina que se viene desarrollando año tras año el tetra, como tetra tiene 28 años, pero tiene más, el evento en sí la verdad que el haberse realizado hace que esta carrera sea la de mayor continuidad que tiene la provincia esto para nosotros tiene una significancia muy importante que nuclea a mucha gente de la ciudad de Esquel, de los alrededores que gusta de esto, que gusta del paisaje vende mucho más que una carrera de múltiples disciplinas la verdad que nosotros estamos muy contentos de estar hoy como Lotería de Chubut acompañando y acompañando a gente nueva, joven en este tipo de organizaciones que la verdad que hacen muy bien y que ojalá que mucha gente se prenda Nosotros siempre decimos que se volvió a ver el logo de Lotería en cada una de las actividades deportivas que se realizan en la provincia y esto creo que es muy importante lamentablemente por un tiempo se había dejado de ver por la situación conocida por todos que atravesaba el instituto hoy te vuelvo a repetir, con una Lotería saneada se vuelve a ver este logo de Lotería apoyando cada una de las actividades deportivas que se realizan en la provincia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!